Muy buenas a todos mis queridos ayes, aquí estamos chicos un día más en Hylvra Aquí chicos, sin liarme más y viendo bancos raritos Me voy a venir por aquí, me voy a venir por allá y vamos a... ¿Pero qué es esto tío? ¿Hay bancos hasta aquí para que nos capemos o qué pasa? Esto es increíble chaval Pues nada, nos venimos por abajo como bien decía Y vamos a intentar pues esquivar esos disparos que estamos escuchando ahí Esas balas que no nos den ninguna para que no nos quiten vida Chaval, puerta abierta Esto es puertas abiertas, a ver ponemos esto en no No, 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 ponemos esto en no Vale chicos, como intentar quitar el volumen de un juego y no conseguirlo Raster, por favor Es que mirad que silencioso que es el vehículo este tío O sea, mirad que silencioso Luego cuando coge un coche a motor la gente dice Lo gato, me molestó el ruido del coche a motor, no sé qué A mí también, la verdad es que a mí también Es súper silencioso tío, es que es súper rápido, súper veloz Tiene una manejabilidad, es que no, no, no tiene Es súper manejable, ¿qué tiene ese? Loco Ese viene de robar el avión grande Ha venido a robar la tienda de donuts Cargo train en el mapa Ah no, pues la tienda de donuts no la ha robado Vale, cargo train en el mapa chicos Bueno, yo es que soy tonto, vale Y no sé, y hago estas cosas Vale La idea era con el coche venir más rápido Y el cargo train, pues si no para la estación, pues que no pase Pero bueno, no tengamos como en el otro vídeo El pedazo de fail que tuvimos el otro día Que dejé al helicóptero tirado en medio, robando, atravesó Y bueno, pues pasó lo que pasó Que me sacó del robo Vale Perfecto, perfecto O tampoco tengamos el robo, el fallo del otro día Intenté hacer esto Y no llegué, no sé cómo ha acelerado La verdad, creo que me ha enganchado La hitbox del vagón La verdad es que no tengo ni idea Vale, la puerta esta Y va a decir Oye, pero que puerta estoy abriendo yo No tengo ni idea Vale Me voy a estar abriendo esta, de verdad, eh Vale, por aquí Chicos, mientras robo esto, vale Os recuerdo Madre mía, que calor tengo chicos Por si no os habéis enterado Ya tengo un montón de calor Para el fin de semana Seguramente para el domingo Os voy a decir Pues Voy a poner link del servidor privado de Jailbreak Tanto en la pestaña de la comunidad del canal Estad muy atentos Como en Twitter Si me seguís, lo veréis Si no me seguís, no lo veréis Se siente mucho Y chicos, tenéis también que seguirme en Roblox ¿Vale? Porque podré entrar los que me sigan Los que no me sigan, obviamente Para que quieren entrar Y chicos, lo vamos a hacer el fin de semana Vamos a sacar varios vídeos Tenemos un Goku salvaje liéndola por ahí Y todo eso, ¿vale chicos? Así que estad atentos Porque el domingo vamos a grabar juntos aquí ¿Vale? Así que dicho esto Yo salto del tren Me saco mi roster precioso y hermoso de nuevo Ahí estamos Perfecto ¿Dónde estará? ¿Ole? 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 ¿Vale? Ese bote que ha dado ya ha caído perfecto Pues guay, me gusta ¿Dónde estaré? Va a decir yo el helicóptero Porque parpadea el mapa así Como Guay ¿Qué le habéis hecho a esto, Jailbreak? ¿Qué habéis hecho, Jailbreak? ¿Qué le habéis hecho a Jailbreak con el...? ¿Habéis visto cómo que va...? No sé En fin, cosa del juego Pues vamos chicos a coger de nuevo el helicóptero ¿Por qué? Porque aunque me tenga que recorrer toda la ciudad para ello Es lo mejor que podemos hacer No me lo creo No me lo creo No me hayan quitado el helicóptero No me lo creo Y me pica el ojo No me lo puedo creer ¿Y esto qué es? Eh Vale, vale, vale Perfecto Perfecto para mí Esto es perfectísimo para mí He llegado a spawneado Había gente creo que esperando Me lo llevo yo el primero Hombre, me lo llevo yo el primero Porque aquí somos ladrones todos, ¿no? Es más No le he robado el helicóptero Ya que Una cosa que puedes coger libremente No se considera robar, ¿no? No sé Yo diría que va así Eh... Maletín Maletín Iba a decir Yo quiero mi maletín del día Sí o sí Aquí lo tienes locazo Tú quieres tu maletín Eh... El juego te lo da Es una Jailbreak Que aparezca la vía entre los maletines Y me dé uno ahora mismo Vale, 1500 parámetros Yo lo cazo Vámonos por aquí Eh... Es el... Oh, mirad chicos Otro maletín Si es que los veo Se va a la lengua Tengo una vista que no veas Vale, perfecto Cogemos el maletín Chicos, vamos a intentar ir ahora A la central de energía, ¿vale? A ver si se puede robar O en su defecto a la joyería O en su defecto El barco estaría bien robarlo Los contenedores, ¿vale? Porque ya hace que no robamos Los contenedores del barco Y la verdad es que me haría Bastante ilusión hacerlo ¿Por qué? Porque me gusta mucho el robo del barco Os lo digo en serio Me gusta mucho el robo del barco Aunque a veces me dificulte un poco Porque... Bueno, pues hay veces Que me dan más los misiles Hay veces que me dan menos Y ahí está la gracia En que no siempre sea tan sencillo, ¿no? Habrá días que tenga suerte Habrá días que tenga mala suerte Creo que la han abierto Correcto Vaya, que me estampo ¡Míralo, chicos! Aquí lo tenemos Acaba de entrar en el mapa ¡Vamos, no! Bueno, no sé si voy a poder robar Así para atrás Yo diría que para atrás No voy a poder Perfecto Perfecto Me ha dado una Me ha quitado un piquito de vida Ahí para que más Vale, chicos Pues robo este Lo entrego Y robo el segundo Y lo entrego A ver, mira cómo dispara Al desgraciado Que van reventando por ahí arriba Mira, mira cómo petan por ahí arriba Ahí, pum, 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 pum La madre que lo parió Vale, chicos Pues, a ver El otro día me dijisteis Cuánto había robado en total Ay, qué alegría La noche Mira, ha salido el sol Eso significa que ya no hace tanto calor De verdad, eh Que por las noches Yo estoy pasando unas noches, chicos Fatales porque De hecho, esta noche Yo estoy durmiendo nada y menos Me voy súper tarde a dormir ¿Por qué? Por la simple razón de que No sé Es que prefiero vivir Y hacer vida A una temperatura decente Antes de Esa temperatura decente Pasarla durmiendo Y no enterarme Y que también os digo una cosa Me entero O sea, es contraproducente ¿Por qué? Porque sí que me entero Y duermo mal Y yo dormir mal Lo llevo fatal Pero es que estar despierto Haciendo las cosas También mal Con tanto calor Lo llevo peor aún En verdad llevo peor el dormir mal Yo como sea cosa de dormir De verdad Que no me moleste nadie Porque me pongo de muy mala hostia Así que Viene siendo eso Vale, venimos por aquí Perfecto Vale, vamos a la joyería Vamos a ver si la joyería está disponible Y empalmamos robos ahí a tope No, la joyería va a ser Que no está disponible ahora mismo ¿El museo? Ya, pero en el museo no hay gente Sí hay gente Chicos Agente in the museum A ver, aparcamiento Por favor Gracias, gracias, gracias Vale Oh, entro quitándome vida ya Vale, cuidado Perfecto Pasamos perfecto aquí Perfecto Ahí estamos Y Perfecto Ojo No El passenger train No habéis visto nada ¿Vale? O sea, ahí no ha pasado nada De verdad Menudo fail Más tonto, tío El cargo plane me da igual Porque no tengo la tarjeta Vale, pero el passenger train Depende Si para la estación Perfecto Si no para la estación Pues no Vamos a ver Vamos por allá A ver por donde irá el passenger train Me parece a mí Ahora A la media hora A la media hora Hacer la reacción ¿No? Y te quitas Mira, lo voy por ahí delante Va Vale 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 Vamos ahí Vamos ahí Otro No, no Este ya se puede entrar Sí Os lo digo, eh, chicos Que a veces es como que no puedo entrar Y me pongo nervioso Vale El móvil Uno más Perfecto Cuatro mil Cuatro mil Tío, siento el túnel que me En todo el túnel que me iba a bajar Me cago yo en la leche Aquí hay alguien en vehículo Que no sé Me va a atropellar Me va a atropellar Casi Va en busca del tren Va en busca del tren Como un loco Sí, pues con ese coche No sé yo si lo va a pillar Eh Tengo mi vehículo allí yo Tengo mi vehículo muy lejos Y cuidado Porque aquí puede venir policía Y me pilla aquí encima Mira como corre el titulo cazo Escuchad Parece un pato mareado Pues cuidado Ahora lo tengo aquí al ladito Vale Lo digo más que nada Lo de cuidado Porque puede ser que aparezca un poli de la oscuridad Y yo no lo vea Él me haya visto a mí Salir del tren Y bueno Y me arresta Y se queda tan ancho ¿Sabes? Esta en que les cuesta un poco Vale, perfecto por aquí Perfecto por acá Uy, 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 uy Muy bien por aquí Y muy bien por acá Vamos locazo Que tienes que llegar Mira el tren Mira el tren Lo adelanto de nuevo Encima para la estación Vale, este tren teníamos sitio para robarlo chicos Porque al parar de la estación Teníamos tiempo Bueno justo Tiempo de sobra Mejor dicho Para robarlo y todo eso Vale, vamos a entregar aquí los dineros ¿Vale? Porque las riquezas tienen que seguir aumentando Y por cierto Me parece que había un coche Que va a costar un millón No sé si ya está implementado nuevo O lo van a implementar Pero vi el anuncio Y la verdad es que ese vehículo Ya lo buscaremos ¿Vale? Ya lo buscaremos Por cierto Me voy a quedar yo por aquí ¿Vale? Para iluminarme bien Porque ya Creo que va siendo hora de No voy a salir Voy a salir A la luz de la noche Me encanta esto, tío Me encanta que hayan puesto Como que cae el agua por ahí Y este coche que está pilladísimo No sé yo lo que le pasa La power... No... No me pongáis la power planta ahora Que no estoy ya para ir Es decir, que voy a terminar ya Me ponen la power plant, chicos Por cierto, ¿cuál es la luz? En la L, ¿no? Ahí está Pues mirad Entre esa luz Y esta luz Yo me quedo aquí Así Para despedirme de todos vosotros, chicos Y no me voy a liar mucho más, ¿vale? Si os ha gustado Rebezca el botón de like Suscribíos Y nada Disculpad que ayer hubiese O sea, en los vídeos de ayer Hubiese el audio un poco tocado, ¿vale? Pero es que Me regula Windows solo el audio Cuando en GTA Roleplay Me llaman al móvil Y ahí ya se regula automático el audio Y me tiene eso loco En fin Estos vídeos los grabé justo después Para tener vídeos bien hechos Porque la verdad que con el calor No me apetecía poner más la cámara Toda la historia Y dije, pues bueno Grabo los vídeos de mañana Por eso que los grabo en el mismo día Básicamente, ¿vale? Así que nada Ahora sí nos vemos, chicos En los siguientes vídeos ¡Chaito!